El Aula de la Juventud de Peñalba celebró un año más las fiestas josefinas con la construcción de una falla de forma artesanal que confecciona a los niños y niñas que acuden diariamente al aula y cuya planta se llevó a cabo con la ayuda de los padres y madres de estos jóvenes. Y como ya viene siendo tradicional, la planta del Monumento Fallero se realizó en la Plaza del Secano, acto que contó con la presencia de la alcaldesa pedania María Luisa Volumar. Una vez planta la falla, los asistentes pudieron degustar un exquisito chocolate que se preparó para la ocasión. Y a continuación y durante más de dos horas, los más peques de la pedanía participaron de las actividades de animación que prepararon para esta ocasión Segoroccio. Jornada vespertina en la que hizo acto de presencia el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo. La figura principal de la falla recreaba el momento en el que King Kong lleva entre sus manos a su adorada Anne en el Empire State, cuando era abatido por biplanos y finalmente caía el vacío. Y como no podía ser de otra forma, el Monumento Fallero también llevaba reflejadas una serie de críticas del día a día en la pedanía. En la acequia echan la hilá y las litronas de cerveza a casa de Pilar van a parar. Nos gustan los dálmatas y las sacamos a pasear, pero cuando hacen sus caquitas las tenemos que replegar. Este año hay elecciones y tenemos que votar, por eso han asfaltado la carretera principal. A la nueva avenida que nos han hecho, no sé si le verán abierta nuestros tataranietos. Estas eran algunas de las críticas de la falla. Jornada fallera que culminó por la noche con una cena de hermandad y a las doce se prendió fuego al Monumento Fallero. Momento de la crema que contó con la presencia del alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, de la alcaldesa pedanea María Luisa Volumar y de la concejal de Participación Ciudadana, Soledad Santa María. Con ello, un año más, el aula de la juventud de Peñalba cumplió con la tradición y la pedanía de Peñalba tuvo su falla.